La técnica siempre ha impulsado el desarrollo de la humanidad. Ingenieros de todo el mundo rozan los límites de lo posible y se empeñan en superar todos los obstáculos imaginables. Un puente entre la aventura y los últimos avances tecnológicos. Aquí se presenta el apasionante mundo de la ingeniería moderna desde el esbozo de los proyectos hasta que se hacen realidad. Más inteligente, rápida y eficaz en La Señal de Todos. Encontraste Canal 44, La Señal de Todos. Señal directa Y continuamos, saludamos por supuesto como cada mañana de martes a Augusto Chacón, titular del Observatorio Ciudadano Jalisco. ¿Cómo vamos? Buenos días. José Ángel, ¿cómo estás? Buenos días. Sonia, buenos días. Buenos días a los y a las televidentes y radioescuchas. Pasamos por un periodo de portentos. El presidente de la República pide perdón por un asunto sospechoso de deshonestidad, su Casa Blanca, y al mismo tiempo publica las reformas que completan el Sistema Nacional Anticorrupción impulsadas desde la sociedad civil. Los nueve presidentes municipales de las demarcaciones del área metropolitana de Guadalajara y el gobernador acuerdan un plan de ordenamiento territorial y lo confirman en el diario oficial del Estado. El Inegi inmola su prestigio, desde la opacidad cambia aparentemente a favor del gobierno, la manera de obtener los datos que se usan para medir la pobreza en el país. El equipo de fútbol más popular de México, Las Chivas, cortan el cordón umbilical que lo unía al formato de la televisión abierta e incursiona en la venta de la transmisión de sus juegos por Internet. MBS demanda a la comunicadora Carmen Aristegui por lo que ésta escribió en el prólogo de un libro sobre, qué curioso, la Casa Blanca del presidente. Quien demanda quiere que, mientras los jueces dan su fallo, el libro sea retirado de circulación, que la periodista se retracte de lo que en el prólogo afirma respecto al papel de la empresa en el caso de su despido, qué se dio, otra curiosidad, luego de que su equipo de noticias le dio vuelo a la Casa Blanca. Temporada de portentos que tienen ese carácter por provocar admiración o infundir terror, según la Real Academia, cuyas definiciones abarcan un contexto general, supracontinental. Si los lingüistas precisaran de país en país los significados de los vocablos, cada uno llenaría varias páginas. En México, los portentos de ocasión son de dos vías, invitan la admiración y conjuntamente proponen terror. Por ejemplo, admira la demanda contra Aristegui por el cinismo. ¿Se necesita desfachatez o ganas de quedar bien con alguien y asimismo lleva al terror preguntarnos y si el tan regular poder judicial que tenemos le da entrada a ese golpe contra la libertad de expresión? En semejante dualidad está la disculpa que ofreció Peña Nieto. Por un lado dan ganas de exclamar, increíble, y por otro invita a dudar. Anticipo del pánico que tramará el presidente para aventurarse en ese extremo ignoto, indigno para los estándares de los políticos de por acá que prefieren una embajada en un país pequeño y remoto, antes que reconocer su culpa. Pero un portento no lo es solo por lo evidente, sino por lo demás que puede evocar. Peña Nieto en plan de pedir perdón es inusitado, pero si añadimos que recurre a solicitar indulgencia para su pecado sin haber pecado, el asombro se incrementa. Asegura que aquello por lo que ofrece disculpas, el afer de la Casa Blanca, no fue ilegal. Entonces, ¿por qué pide perdón? Más bien debió de ver asentado nítidamente una explicación para la bola de mexicanas y mexicanos hipersensibles que no toleramos que un presidente sea súbitamente tan rico o de dónde salió el palacete. Un mandatario pide perdón en ciertos casos, como el de William Clinton con Monica Lewinsky, cuando se violan acuerdos y prácticas sociales que valen por reglas que son lo más sobreentendidas. Comprar una mansión a uno de los constructores favoritos del gobierno es muy diferente. Y este es el portento. En la persecución de Aristegui, el portento del portento reside en que el empresario que arriesga su dinero y el de su familia en el negocio de la comunicación y que decide despedir a la conductora que más publicidad atrae, es decir, que más renta produce, por fruslerías legales que pudo haber solucionado con un arreglo interno, tiene un severo problema con la ética. Pero la del mercado que lo rige. ¿O será que el mercado que atiende es otro oculto? Lo que no sería portentoso, más bien costumbrista. De los otros portentos, Chivas TV y el plan de ordenamiento metropolitano. En el primero, el dueño ha hecho negocios en sentido contrario. Tiene en sus manos un producto de consumo masivo y, primero, redujo el aforo del estadio y después lo puso al alcance sólo de quienes tengan acceso a Internet y dinero para pagar tarifas altas. Portento de la transmutación de las Chivas del Pueblo a artículo delicatessen. Y el potmet prodigio que alcaldes, alcaldesa y gobernador de distintos signos partidistas acordaran ordenar Guadalajara. Y más notable aún, que actúen como si su buena avenencia bastara para que los intereses que han deformado a la perla de Occidente se atengan a la razón de la mejor calidad de vida y a las consideraciones ambientales. Aunque esa época de portentos y la ilusión, mientras dure, podría ser uno de ellos. Muchas gracias. Bueno, y podemos seguirle con más portentos, ¿no? Sí. Lo curioso es que los portentos reales ya no nos asustan. El asesinato de alcaldes, por ejemplo. Claro, o lo que está sucediendo en general en tema de seguridad en nuestro país. Pero bueno, retomando estos temas que nos pone sobre la mesa Augusto, bueno, pues en este caso, en el de la Casa Blanca, que todavía sigue sin quedar clara cuál fue la estrategia de la Presidencia de la República con este supuesto perdón. Y como mencionas, bueno, por el otro lado, en una contradicción, pues esta pelea legal que está llevando a cabo la empresa MBS contra Carmen Aristegui, que fue justamente quien da a conocer este asunto. Y la duda que siempre existe cuando el Estado tiene la posibilidad de aplastar a alguien que le es incómodo, ¿no? Así es. Bueno, lo resalto como un portento, aunque en realidad son parte de estos tics que ya conocemos, se vienen antes del informe de gobierno. El presidente Peña Nieto, tal parece, quiere dejar planchados algunos asuntos para llegar lo más grandilocuentemente armado posible a su informe de gobierno. Y bueno, la Casa Blanca tenía que cancelarla de algún modo. No fue el mejor, no fue creíble su solución. El asunto de Carmen Aristegui, curiosamente, dos semanas antes, hace dos semanas se notifica a la comunicadora que está esa demanda por el prólogo de un libro del que piden quitar de circulación. Y no solo eso, que las sucesivas publicaciones ya no contengan ese prólogo, como si alguien pudiera decir lo que un tercero puede opinar. Y bueno, lo del Inegi, que también es un portento terrorífico, que el Inegi condene su prestigio a partir de cambiar el modo de medir la pobreza en México y la manera en que se levantan los datos, lo que hace perder comparabilidad, lo que a su vez prepara el terreno para el informe que Coneval hace a estas fechas presentes respecto al estado de la pobreza en la nación. Jugando más con el prestigio que había ganado el sistema de Coneval, para medir lo que sucede en materia de pobreza en el país. De hecho, prácticamente cualquier académico lo citaba con confianza, ¿no? Sí, es un golpe terrible para la credibilidad. De por sí, muy baja en las instituciones. El Inegi era de una de ellas, pero tampoco es tan portentoso, porque al final de cuentas eso no sucedió con el extinto IFE y el INE ahora que no concita la mayor de las confianzas tampoco. En el caso del Inegi yo todavía me atrevería a conceder un poquito el derecho de la duda, partiendo de que falta la otra encuesta, la que sí realiza el Inegi directamente, o que acostumbra realizar también que tiene que ver con el ingreso de las familias en México. A ver, si esto alcanza a compensar el otro punto, en el que, bueno, nos han dicho lo que cambió fue la metodología, y todavía faltaría que se conozca un poquito más de fondo para ver ya el detalle de las cosas. Sí, hoy es la comparecencia de ambos titulares, de Inegi y de Coneval, la instancia también con muchísima credibilidad respecto a la medición de la pobreza, y ahí tendremos que salir de dudas. Lo que asombra un poco, José Ángel, es que no hayan consultado esta nueva manera de levantar los datos con uno de sus socios principales en este campo, que es el Coneval, y que se preste a suspicacias el que insistan con los encuestados para decirle, oiga, regresen y le digan, pero de veras se acuerda de todo lo que, del dinero que ha recibido, no recibió cuatro o cinco pesos extras, etcétera, etcétera. Suena a sospecha y además, pues también es un golpe fuerte contra la administración de Peña Nieto, indirecto si quieren, porque ya no podrá achacar a sus medidas, a su política pública respecto a la pobreza, el bien que hayan recibido, sino a una nueva medición, es decir, citando a Guillermo Cepeda, que utiliza la expresión para seguridad, combatiendo estadísticamente la pobreza. Él lo dice respecto a la seguridad. Por supuesto, si maquillamos los números seguramente se sentirán mejores nuestras autoridades. Claro, y el combate a la pobreza de este sexenio queda en entredicho porque resulta...